Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir De ti no aprendí Viste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión Amar y ser feliz De ti no aprendí Seguimos juntos, maduro desde mi corazón Con todo un pueblo de inspiración Seguimos juntos, maduro desde mi corazón Tienes al cielo la bendición Chávez para siempre, maduro presidente Escucha como grita la gente Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro Chávez para siempre, maduro presidente Escucha como grita la gente Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro Maduro desde mi corazón Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro Sí, sí, lo juro Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro U-A Con Chávez y Maduro, Con Chávez y Maduro U-A Firme a marcha nuestra patria el futuro U-A Con Chávez y Maduro, Con Chávez y Maduro U-A Simple, el que no vive para servir, no sirve para vivir Comandante te juro, tu pueblo está con Maduro Con Chávez y Maduro, para seguir en la revolución Sigue a paso firme la revolución Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro Sí, sí, lo juro Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro U-A Con Chávez y Maduro, Con Chávez y Maduro U-A Firme a marcha nuestra patria el futuro U-A Con Chávez y Maduro, Con Chávez y Maduro U-A Maduro desde mi corazón Yo se los pido desde mi corazón Yo se los pido desde mi corazón ¡Gracias!